Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a tu lectura de estos próximos días Capricornio, Capricornio vamos a comenzar con tu lectura, ok, el hierofante, carta de la torre, y recuerda Capri que ya estamos en la temporada de Libra, equilibrio divino, una nueva verdad, una nueva forma de sobrellevar la realidad Capricornio, rey de oros, que y el colgado, ok, Capricornio, ok, la luna, suma sacerdotisa, entonces vamos a tomar carta más, para completar esta lectura, en la templanza, ok, Capricornio, aquí parece que estás aprendiendo a ver naturalmente que algunas personas, pues se van a mantener en un ciclo de karma, de caos, cerca de ti naturalmente, porque esto es una revelación, carta de la luna, darme cuenta, que si, la energía, la intención, la mágica aparición de alguien queriendo conectar, queriendo transmitir mensajes, energía, con intenciones, y así como un juego medio extraño de alguien es, no, este ciclo lo finalizo en paz, incluso pueden ser personas del pasado Capricornio, que se vuelven a presentar o a conectar contigo, pero tú ya te diste cuenta de cómo juegan, cómo avanzan, cómo dan pasos estas personas, y es como decir, si esta persona hizo, hace o hizo esto, o hace esto hoy, y en la siguiente semana es el karma que va a vivir, incluso puede ser alguien cerca de tu vida Capricornio, que de pronto está como teniendo esa energía muy, muy activada, como mucho interés, y de la nada, cerca de ti, al siguiente día te dice, no, la vida es terrible, es decir, alguien que no es consciente de que su propia energía es la que genera ese caos, entonces aquí Capricornio simplemente te dicen, cuídate de este tipo de personas, fluye en armonía, no te tomes ciertas cosas de manera personal para que no te vayas a llenar de la vibración de alguien que de pronto simplemente está como, queriendo generar torres, es decir, drama, caos constantemente, demasiado chisme ya que se meten, o sea, una cosa es que ok, me puedo enterar de esto, pero otra cosa ya es meterme en la boca del lobo, y meterme en el drama, en la pelea, y de pronto se hace un caos, ahora, tienes un aprendizaje importante, yo veo que estás queriendo llevar aquí como el rey de oros, algo a cabo, y es como elegir ok, qué persona de verdad, perdón Capricornio voy a mover aquí porque mi perrita movió, qué persona de verdad me puede ayudar en este camino, con qué persona cuento como apoyo, como guía, en conexión natural, y qué personas simplemente están un poquito intensas en este momento, qué personas están un poquito, intuitivamente siento que, es decir, al integrar una nueva verdad en esta temporada de Libra, Capricornio, al ir con una nueva forma de equilibrio, al estar presente, reconociendo, sí, qué cosas no me dan equilibrio, pues claro, tu nueva energía no será, vamos a decirlo así, conveniente para alguien que de pronto saca mucho provecho, tu verdad o de lo que te das cuenta, pues una persona seguramente se molestará, ahora aquí tienes algo en manifestación, Capricornio, ojo porque pareciera que esto es alguien Capri que ya te diste cuenta que desea manifestar al lado de ti, y que probablemente ok, no, con esta forma de ser mejor reconsidero mi manifestación, incluso podría ser en un proyecto, que digas ok, al principio esto comenzó así, y después ok, no, aquí la cosa se está yendo a otra dirección, o en una relación, ok, que era la pareja ideal, perfecta, y pasan dos, tres semanas, y ok, ya me di cuenta de estas situaciones un poquito extrañas, un poquito raras, entonces Capri, pon mucha atención en estos momentos en donde llegan esas palabras, así literalmente, en donde se muestra la verdad de alguien más, sí, porque en este ciclo de Libra es muy difícil sostener la máscara, no es como en el ciclo de Pisces, que en el ciclo de Pisces puedes sentir la mentira, sientes, no, aquí esto tiene que ver con la incoherencia, es decir, te proyectan una verdad falsa, si suena raro, ¿no? o sea, alguien te dice que es de una manera y está haciendo otra cosa, es decir, no hay un equilibrio divino, no hay coherencia energética, y naturalmente estamos en el ciclo del karma absoluto, es decir, del aprendizaje absoluto, entonces en este tiempo alguien que enseguida genera un caos, o genera una intención en esta temporada, se nos regresa más rápido todo, así como lo bueno, así como lo malo, ¿de acuerdo? Entonces, ojo Capricornio, porque aquí ya se te están dando señales muy certeras sobre esto. Vamos ahora con el oráculo, perdón, tarot de hora de aventura, ok, tres de oro, sí, mira, te digo, aquí hay planes que deben de considerarse bien Capri, con quiénes, en quién realmente confías para avanzar en algo, cinco de oros, quién también te das cuenta, que ok, tal vez no tiene algunos aspectos energéticos, pero muy bien te puedo apoyar en otros, pero definitivamente aquí con la carta de la luna es, también déjate guiar y apoyar por alguna persona que de pronto te esté diciendo, ok Capricornio, ejemplo, en un trabajo o proyecto, si esto lo quieres así, evalúa esto para que no caigas en este caos, para que no caigas en este drama. Aquí puede haber una consejera, un consejero muy importante Capricornio, que te puede estar ayudando a reconocer obstáculos posibles para tu camino, incluso Capri, para uno que otro de ustedes, esta es como una amistad que te dice, ok Capricornio, ejemplo, yo sé algo de esa persona, me di cuenta que esta persona por acá salió con tal, yo le vi con alguien, entonces no lo tomes como, ah, ya todo mal, pero considera, siempre y cuando sepas que esa persona es de confianza, es alguien que de verdad fluye contigo, porque en todo caso, recuerda, estamos en temporada de libra, puede ser blanco, puede ser negro, en todo caso podría ser alguien que te esté diciendo esto, para generar un rompimiento, entonces, ubica en qué punto de esta energía estás, si ante alguien que dices, no, si esta persona me quiere, me aprecia, como amistad, como familia, me lo está diciendo por algo, ok, toma su consejo, sí, o de pronto, no, esta persona ya sé que le encanta el chisme, el drama, a ver, me lo tomo con calma, sí, encuentro un nuevo punto de equilibrio ante el caos capricornio, que de eso se trata esta temporada, ok, mira, sí, paje de copas, puede ser un poco extraño la manera en que vengan ciertas personas a tu vida, en estos días capri, paje de bastos, porque es como mucha desesperación, la temporada de libra es naturalmente, desesperante en el sentido de que ya rápido queremos estar bien, es decir, tengo emoción por esto, pero no me siento en paz, y quiero ya hacerlo, y creo que eso me va a dar paz, y es ahí donde la temporada de libra te dice, no, 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 tienes que tomar acción, pero disfruta tus cambios, y te vas a dar cuenta que aunque logres algo, no, vas a seguir con esa desesperación, ¿por qué? porque se trata de primero un equilibrio interior, no es a través de comprarte esto, de ya tener la pareja ideal, no es a través hasta que esta persona ya te diga lo que quieres escuchar, no, es desde tu interior, esta temporada te lleva a hacer un trabajo interior real, verdadero, y justamente cuando ya traes esa energía de paz, esa energía interior, muy, muy, muy bien en un punto de equilibrio, muchas cosas a tu alrededor, te das cuenta que no impactan, ya no les permites que impacten como antes, ok, reina de bastos, Gabri, mira voy a ser bien honesto, esto aquí hay una persona que te estás dando cuenta, ¿por qué? sabes, cuidado con esto, porque puedes ser una persona que solamente a ti, te digo unas cosas y a otra persona le dice otras, ¿por qué? porque te ven como reina de bastos, alguien que enciende, activa la energía de los demás simplemente por su forma de ser, o sea, no te digo que tienes, que eres una persona así, este, súper extrovertida, porque sé que no todos los capricornos son así, pero simplemente tu presencia, tu energía le da esa confianza a los demás, a generar cambios, a generar nuevas estructuras, y aquí pareciera que alguien, es como si quisiera solo esa energía para sí misma, para sí mismo, será un amigo, será posible pareja, será un familiar, y esta persona puede estar a punto de entrar en un karma fuerte, por lo que está haciendo, es decir, si tú ya sabes que hay alguien ahí, que te contó como a broma, ajá, le robé, me robé tal cosa, y que no te sorprenda que la siguiente semana, en esta temporada, si, acontezca un karma, y yo solamente te doy ejemplos, mira, reina de oro, reina de bastos, dos espadas, toma decisiones conscientes Capri, no todo lo que brille es oro, ¿por qué? porque van a venir conexiones importantes, ¿sí? Valiosas, o sea, personas de verdad, de valor, personas que están conectándose, consciente y honestamente en tu camino, y por algo aquí alguien ya se está manifestando en caos, porque ejemplo, si es una posible pareja, pero no te da claridad, pero a fuerza quiere que estés ahí en atención, esta persona claramente sabe que, eh, alguien más podría conectar contigo, pero es también a veces el juego, en donde nos mantienen, entonces no te mantengas en alguien que está jugando así, ¿sí? Lo mismo con una amistad, si te está dejando de hablar, porque ahora conectas con otras personas, y se está haciendo un rollo, un drama por esto, cuidado con esto también Capri, bueno, vamos a ver, ¿qué hay por aquí Capricornio? con el oráculo de las diosas, ok, Coventina, purificación y desintoxicación en este momento, te dicen Capricornio, es hora de una desintoxicación, y de una limpieza del cuerpo y de la mente, ya ves, te decía, ir liberando energías, irte desintoxicando en estos días, por favor Capricornio, en tus relaciones, energía que tienes con otras personas, ok, saltaron un montón, en quien realmente hay confianza para hacer las cosas, para que no vayas a vivir una decepción Capri, mira, Cianita, tómate tu tiempo para tomar decisiones certeras, para cuidar de ti misma, de ti mismo, ahora mismo es esencial que cuides de tu energía, con quien compartes energía, y con quien a futuro estás generando ciertos compromisos, de acuerdo, ok, vamos a ver finalmente, el oráculo del Tao Capricornio, ok, carta de la torre, perdón, carta del rayo, porque, carta del rayo, la torre, estas son prácticamente las mismas energías, solo que aquí se llama el rayo, que hay una cualidad importante, este rayo implica un gran cúmulo de energía, que tú puedes usar para generar un cambio importante, pero que a la par, esto va a reflejar un gran karma para alguien, es decir, todo, recuerda, lo que hacemos a otros siempre vuelve a nosotros, solo que aquí en este caso, esta gran energía de rayo, te dicen, esto es como el rayo que le va a caer a alguien, en el sentido de karma, tú ya sabes en dónde, ok, hay cosas que pueden acontecer en caos, no te, o sea, si sabes que ya hay alguien, que está así, súper en su rollo drama, mejor no intervengas, o mejor no te metas en un problema ajeno, Capri, alguien que de pronto te esté queriendo llevar, a sus situaciones, ojo, no te digo que no ayudes, porque claro, hay de situaciones a situaciones, sino de alguien que sabes que ahorita está, generando problemas, y aunque tú le digas, oye, no, mejor cálmate, ya no hagas esto, no, insiste la persona, insiste, no, le haré esto, el otro, o incluso si te lo están, no le des atención, Capricornio, esto es como ir cuidando tu proceso energético, y finalmente, aquí está, arcángeles de protección, Capricornio, ok, saltaron un montón de arcángeles, ahí está, ya se cayó uno, el mundo, tu cambio es importante, tu energía se requiere para tu cambio, para tu proceso, para tu proyecto, te dicen Capricornio, este será un final muy feliz, cuando te des cuenta, porque el universo te daba señales, de simplemente desconectarte de alguien, completar el círculo, o el ciclo de cambio, este es un momento de gran desarrollo, y comprensión espiritual, para tu destino, de acuerdo, ok Capricornio, pues eso ha sido todo por el día de hoy, de verdad, muchas gracias, gracias, gracias Capricornio, por tu conexión sabiduría y energía, ya sabes, aquí en comentarios, te dejo los links de siempre, bendiciones, los quiero mucho, y nos vemos en una siguiente lectura, adiós Capricornio.